Llegamos a la parte final de nuestro programa de hoy viernes de LP Crónicas y también el final de este mini especial de lo que fue la carrera Alineas 15K Quieren saber si Daniel González y yo terminamos la carrera Quieren saber que personales encontramos durante la carrera Pues a continuación en LP Crónicas Bueno Manuel, 12 kilómetros, ¿cómo va la vaina o qué? Mamado ¿Cómo se preparó para esta carrera Manuel? No, pues empecé a entrenar todos los domingos de a poquito a poquito en el parque toda la semana Ajá Todo toca a poquito para lograrlo Quiero terminar, no me importa la hora, quiero terminar, quiero lograrlo Esa es la meta Bueno, y lo rico es hacer ejercicio por las calles de Bogotá, ¿qué es? Es bacano, es muy relajante todo este tema de que existen estos espacios para poder hacer ejercicio Bueno amigos de Claro Sports, dos horas treinta minutos Es lo que se va a demorar Andrés porque ahí viene Yo llegué quince minutos antes, una carrera muy dura pero muy recomendable para que todos vengamos Vamos a ver, ahí viene Andrés Veamos qué siente y dos treinta, dos treinta minutos No, muy dura ¿Qué? ¿Pero qué? Se disfrutó, se disfrutó Sí, claro, una carrera muy dura pero entretenida, buen recorrido Por la treinta, por la cincuenta y tres bajando, muy buen recorrido ¿Cuál fue el kilómetro que más le costó para que le cuente a la gente? El catorce y el uno Bueno, listo, acá los acompañamos Andrés y yo en esta carrera, este cubrimiento de la carrera Allianz Que es la preparación para la media maratón, espero que vengan a la media maratón y que corran y hagan deporte que es lo importante Gente de LP Crónica se encontré al atleta, a la señora, a la que se ganó la medalla de oro del alias Quinceca Doña Flor Sí señor ¿Cómo le fue la carrera? Uy divinamente, estoy feliz, descansadito Bueno, ¿cómo la disfrutó? Cuéntame, ¿cómo se preparó para esta carrera tan importante? Yo la disfruté porque cada día hay que disfrutar, hoy, en este momento, hay que disfrutar, hay que vivir porque mañana no sabemos Pero espero de aquí a un año volverle a correr, me gustó mucho, por mi salud, por mi bienestar, dejé todo el estrés en la carrera Bueno, Jan Flor, recomiéndale a la gente que participe en estas actividades atléticas Sí, toda la gente que no sabe de las carreras le pido el favor que se levanten de la cama de donde están sentaditos Y ánimo a hacer ejercicio y a disfrutar las carreras de la media maratón de la Quinceca Es deliciosa, ustedes no saben la importancia que tiene para nuestra salud y nuestro bienestar Dios los bendiga por todo lo que hacen por nosotros, por nuestra salud Listo, Doña Flor, NLP Crónicas Esperemos que hayan disfrutado este mino especial de la carrera Alineas Quinceca Ya vieron que Daniel y yo llegamos en un tiempo estimado de 2 horas 15 minutos, 30 minutos, bueno, no recuerdo muy bien Pero lo importante es que culminamos este reto que nos propusimos Y el siguiente reto es mejorar el tiempo del siguiente año en la próxima carrera Alineas Quinceca Soy Andrés Bautista, pero no me despido sin antes recordarles en nuestras redes sociales Arroba Carasportseo y Arroba Bapte Andrés Y ustedes y nosotros vamos a ser los protagonistas de LLP Crónicas en lo que resta este 2015 Soy Andrés Bautista, chao ¡Suscríbete al canal!